Saludos cordiales, saludos cordiales y esto es solamente sencillo y es para decir que este próximo noviembre en el evento misterio manía se va a estar anunciando el renacer de lo que en una ocasión fue la Ido Blue A. La Ido Blue A vuelve en el mes de enero así que para los haters que pensaban que la Ido Blue A no volvía se quedaron con las ganas porque la Ido Blue A vuelve en enero y muchas sorpresas van a pasar en la Ido Blue A. Así que los haters lamentablemente Ido Blue A acción tan cerca que duele pronto en una cancha cerca de ustedes.